Bienvenidos a esta nueva edición de Agronoticias de Verano, este espacio informativo en el cual hemos concentrado en esta oportunidad nuestra atención en una de las figuras destacadas de este año a nivel agropecuario. Hacemos referencia al ingeniero de grono Juan Daniel Vago, Presidente de Cooperativas Agrarias Federadas, que en la oportunidad adelantaba que durante este año 2014 los principales desafíos que va a llevar adelante el sector y también por los cuales va a velar esta gremial va a ser por la necesidad de alcanzar nuevos recursos financieros para poder invertir en la camionería rural y en la infraestructura. Recordemos que durante los últimos años el sector agropecuario ha reclamado y ha hecho referencia a que existe a nivel país un déficit de inversión muy importante en esta materia. Por otra parte, el sistema cooperativo también se ha convertido en un articulado entre las políticas agropecuarias y el sector privado, según esta gremial, y desde esta entidad se considera que el cooperativismo cuenta con un rol fundamental ante las necesidades alimentarias del mundo presente. Refiriéndose a este punto, su presidente afirmó que se trata de una modalidad de producir que reduce de forma significativa la concentración de alimentos en manos de pocas empresas. De este modo se logra una distribución más equitativa de los mismos y se aseguran niveles de precios que sean accesibles para la población, según destacaba Vago. Según el ingeniero agrónomo, el cooperativismo rural uruguayo es un ejemplo de ello. El gremialista puso como ejemplo a la institución que lidera, a CAF, que involucra a más de 13.000 productores y a cuatro cadenas de valor. Según Vago, se trata de una entidad que ha logrado integrarse a toda la institucionalidad pública en temas fundamentales como lo son la sanidad, la producción de carne y también la investigación, entre otros. De esta forma, el dirigente concluyó que la concentración que ocurre a nivel del cooperativismo agropecuario es más inclusiva y sostenible, destacó el gremialista. Tras esta pequeña pausa, compartimos con ustedes la entrevista con el ingeniero agrónomo Juan Daniel Vago. Hemos tratado de concentrar en cada programa a una sola personalidad del agro de diferentes rubros. Tenemos hoy la visita que nos halaga del ingeniero agrónomo Juan Daniel Vago, el presidente de Cooperativas Agrarias Federadas, esa institución que nuclea a muchísimas cooperativas y sociedades de fomento del interior del país y que tanto trabajan en procura de mejorar constantemente la actividad de esas instituciones y a través de ellas de sus asociados. Gracias por estar por aquí. Y bueno, sintéticamente, ¿cuáles son los rubros o las acciones que se han desarrollado durante el 2013 que deban ser destacadas a la hora de hacer un balance, ingeniero? Bueno, primero es un gusto estar acá con ustedes compartiendo a Gancharrúa para hacer que para todo el país estar acá, poder al menos comentar algo de lo que hemos hecho y bueno, contestar preguntas y a mí me gusta siempre tener una opinión. Si puedo tenerla, la tengo y la mi opinión representa de alguna manera la opinión de hoy 24 cooperativas, cuando tú decías la introducción, que parecen pocas, pero son 13.300 productores agropecuarios, o sea, el 30% de los productores agropecuarios de Uruguay hoy están asociadas a las cooperativas socias de CAF. De diferentes rubros, digamos, del sector granjero, del sector ganadero, del sector agrícola. Al comienzo uno hablaba de cooperativas agrarias federadas y yo lo pensaba en el sector agrícola. No obstante, uno se ha ido enterando de sus actividades y es multirubro, ¿verdad? Sí, cuatro cadenas de valor seguro, la lechera, es muy clara, ¿no? Está con la probólica acá, las cooperativas lecheras, ganadería, vacuna y ovina. Tenemos central lanera, ¿no? Toda la parte de lana, con la peinaduría, y bueno, y cordero pesado y vacuna también. Todo el tema agrícola, sin duda, ¿verdad? Y tenemos el tema hortifrutícola. Hay dos cooperativas socias, Jumecal y Sofobal, que hacen horticultura y fruticultura. O sea que tenemos cuatro cadenas de valor en las que estamos bastante presentes como sistema cooperativo. Desde luego que no estamos en la forestación, no estamos como cooperativas en el arroz. Y eso, de alguna manera, digo, lo que tú decías, ¿no? Complejiza a veces las decisiones y el ponernos de acuerdo, pero es una masa crítica que es muy rica, ¿no? Y esa heterogeneidad creo que es la fortaleza que, de alguna manera, tiene el sistema cooperativo a la hora de lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Transversalizar, o sea, trabajar en red, ¿no? Intercomunicarnos y las experiencias de uno que pueda ser aprovechada por otros. Debemos destacar además que el cooperativo de las agrarias federadas está presente también en el Instituto Plano Agropecuario, en línea con una cantidad de acciones muy mancomunadas con esas instituciones que, por un lado, una de ellas investiga, por el otro lado, la acción de desarrollar conocimiento a nivel de los productores es más que importante, ¿no? Sí, uno a veces habla de la falta de tiempo de los dirigentes, que es real, ¿no? Nos pasa a todos, me pasa a mí también, porque tenemos todas actividades particulares. Yo soy productor agropecuario, como casi todos los que integran la directiva o el Consejo de Administración de CAF, tenemos hoy más de 20 delegaciones, más de 20 delegaciones, tú nombrabas esas, pero bueno, vamos a entrar a INAC, está LINACE, está JUNAGRA, está las... O sea, en la institucionalidad agropecuaria y cooperativa, está LINACOP también, que es un instituto de cooperativismo nuevo, CUDECOP, tenemos más de 20 delegaciones y delegados presentes colaborando de alguna manera, no tanto con el sistema cooperativo, sino llevando la voz de la visión cooperativa o de la federación a los diferentes ámbitos donde... Y la verdad que es muy valorado eso, tanto por el Ministerio de Ganadería, porque es agropecuaria, como por el Ministerio de Trabajo, que es en la parte cooperativa. Creo que eso es un esfuerzo que hemos tratado de descubrir todos esos lugares y tratar de que nuestros delegados estén trabajando y representándonos. Me gustaría también resaltar la presencia de cooperativas agropecuarias federadas en la Comisión Nacional de Sanidad Animal, en la Comisión Honoraria Nacional de Sanidad Animal, donde allí su representante, y vale la pena decirlo, no para destacar especialmente a alguien en particular de cooperativas agrarias federadas, pero el representante de cooperativas agrarias federadas en CONASA lo hemos visto trabajar tan intensamente, aportar tanta cosa que a nosotros nos ha dado permanentemente para destacar eso y para sacar información a partir de la información que nos proporciona el representante de cooperativas agrarias federadas en CONASA. Sí, sin duda. Roque Almeida es un excelente técnico, es veterinario de Copa Gran, la cooperativa está de Ayampa y Sandú. El alterno de él, el segundo, es Pablo Basma, el ingeniero Pablo Basma, que también ha trabajado mucho, los dos trabajan mucho. O sea, digo, la representación creo que es muy buena, es referente, y bueno, soy continuamente consultado, o a veces, bueno, para dar opinión, o darle que el consejo valida de alguna manera la opinión técnica, pero el aporte importante justamente lo que veo es ese, ¿no? Utilizar capacidades de técnicos o dirigentes que tenemos en esos 13.300 productores y elegir a los mejores y que tengan tiempo para ocupar esos cargos. Bueno, y ya que nos referimos a la sanidad animal, me gustaría saber qué lugar ocupa dentro de las actividades de cooperativas agrarias federadas el trabajar tan intensamente para la sanidad animal, un tema tan caro, tan importante para la industria cárnica uruguaya, tan presente en el mundo hoy. Sí, sin duda, estamos trabajando, bueno, en la CONASA, estamos trabajando también en las CODESAS, que son departamentales, estamos trabajando y tenemos un delegado en una comisión de, la comisión de, que administra los fondos de Bruselosis, y tenemos un delegado en la comisión de trazabilidad, que se formó también el ministerio, que es el ingeniero Luis Bianco. O sea que, trazabilidad, sanidad, brucelosis, tuberculosis, digo, son temas que están en el tapete, sin duda, son importantes, y en CASA le damos una importancia muy grande a través de nuestros delegados, sin duda. O sea, yo como presidente y la mesa ejecutiva tenemos una agenda muy extensa, pero es un tema que lo consideramos importante, lo consideramos prioritario, más ahora que vamos a entrar, ya entramos por ley, a la junta directiva de INAC, que no sabemos bien la fecha en que vamos a incorporarnos formalmente, pero a la ley está aprobada, y de alguna manera, bueno, vamos a empezar a trabajar y hacer aportes, no solamente en la parte sanitaria, que ya lo estamos haciendo, sino un poco más en el instituto que rige las políticas públicas nacionales, o asesora al ministerio en el tema de la cadena cárnica. Y bueno, de alguna manera creo que el aporte que hoy tenemos las cooperativas, y es una visión que la hemos defendido mucho cuando íbamos a las comisiones respectivas de ganadería, todo este tema, es la articulación entre rubros. Hoy el productor ganadero capaz que tiene que asociarse de alguna manera, va a hacer algún arreglo con un productor agrícola que le venda grano, es el lechero con uno que le venda pasto. O sea, la articulación entre rubros es hoy un hecho y es muy necesario para poder intensificar la producción. Vale decirlo que ese lugar que van a ocupar en INAC, en el Instituto Nacional de Carnes, va a ser compartido con la Comisión Nacional de Fomento Rural, ¿verdad? Sí, sin duda, es compartido, tenemos varios lugares compartidos con la Comisión Nacional, estamos en el Plan Agropecuario, también con la Comisión Nacional de forma compartida, en el INEA estamos compartiendo con la Comisión Nacional y con FUCREA, o sea que tenemos ya una historia y una forma de trabajo muy fluida y la idea, bueno, es darle un poco esa visión, ellos con un poco más de visión de pequeños productores, otros un poco más de herramienta empresarial, pero que en forma conjunta demos una visión de, o sea, un aporte, un incremento más acrítica, de alguna manera dejando al productor y viendo un poquito más la cadena de valor, pienso que ese es el aporte nuestro y sobre todo la articulación entre rubros. Hoy la cooperativa es un gran articulador, puede agarrar un socio, los socios y la cooperativa tienen confianza entre sí, un socio que produce cría y recría, otro que produce granos, o sea, yo me acuerdo haberlo defendido mucho ese tema en un momento en que el trigo no valía a nadie la ración hace 3 años, la ración más barata que había en el país, a diferencia de este año, donde el trigo, por la escasez del trigo en Argentina y en la región, vale muchísimo más, 60, 70 dólares más que el trigo americano en Chicago, y bueno, hoy el trigo hay que exportarlo y comprar de repente, el maíz que está barato, digo, pero esa dinámica de los precios, de la volatilidad, inestabilidad de precios, hace que se use o el trigo, o la cebada, o el maíz, o el sorgo, de alguna manera, para poder, sin duda, intensificar la lechería, bueno, de luego, pero también la ganadería, lo vemos por ahí, no digo el segundo piso, pero una parte importante de poder, bueno, darle comer a esos 3 millones famosos de terneros que tienen que ser novillos y tienen que salir gordos cuanto antes, ¿verdad? De eso vamos a hablar más adelante también, pero ya que usted hace referencia al trigo, hace pocas horas nada más, antes de hacer esta nota, veíamos un informe del sector exportador, y el trigo está en el primer lugar, en el último trimestre, en materia de exportaciones en el país. Parece mentira, ya que cuando se inició la zafra de cultivos de invierno, el trigo haría mucho menos, los productores estaban con incertidumbres de plantar, y bueno, durante el proceso vegetativo del trigo, también se produjo un proceso en el comercio y en los precios, que fue impresionante, ¿no? Sí, sin duda, ahí lo que juega es, o sea, hoy el trigo vale 228 dólares en Chicago, ¿no? Ese es el precio que creo que lo escuché de mañana, o sea, más o menos, si fuera excedentario en la región, sería 228 dólares menos el arancel y el flete, ¿no? Lo que pasa es que como Argentina prácticamente no le alcanza el trigo que produce, y es increíble, ¿no? Es increíble, es poco creíble, ¿no? Y es un tema que después nos vamos a referir hablando de seguridad alimentaria, como no alcanza la región, el precio del trigo se conforma por el precio de Canadá o Chicago, Canadá, donde se traiga, más el flete, más el arancel, el marco sur, y por eso el trigo hoy está a 290 dólares, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, es verdad lo que tú decís, hemos plantado, yo planté trigo también, hemos plantado trigo de alguna manera como rotación, se plantaron casi 500.000 hectáreas de trigo, con perspectiva de, más que nada, de cubrir la rotación, con un precio que es el que está en el mercado hoy, en Chicago, y bueno, hoy tenemos una expectativa de precio, y por suerte de rinde muy buena, salieron casi 3.500 kilos de trigo promedio a andar ahí, en esta zafra, con una calidad que diría irregular, pero en promedio capaz que es de recibo, ¿verdad? Y pienso que va a ser una zafra bastante buena comparado con el año anterior, que fue el precio más o menos, pero sobre todo un desastre el tema calidad, ¿verdad? Y rendimiento, ¿verdad? Le invito a ir a nuestra primera pausa, inmediatamente después, vamos a ir a esos 4 o 5 temas que usted había anotado como para destacar de las acciones que ha desarrollado Cooperativas Agrarias Federadas durante el 2013. Así que vamos a nuestra primera pausa, inmediatamente después volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!